A la fuente del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. A la fuente del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. El patio del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. A la fuente quiero ir, el patio del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. A la fuente del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. A la fuente del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. A la fuente quiero ir, el patio del olivo, que yo me muero de ser. A la fuente quiero ir, la fuente quiero ir, que yo me muero de ser.